El día de ayer se dio inicio a la obra, es una obra que va a permitir un cambio total en la parte del barrio Santa Rosa del sector 1. Es una obra que por más de 46 años la gente ha vivido ahí en tierra y después de 46 años se va a hacer un ordenamiento. Primero un ordenamiento y luego todo el trabajo urbanístico que tiene que hacerse ahí con una plazuela, con una loza deportiva, con sus veredas, con sus pistas. Ese trabajo ya se empezó el día de ayer gracias al Ministerio de Trabajo a través del programa Trabaja Perú, donde se le está brindando la oportunidad a 100 familias del sector para que puedan ellos incrementar su canasta familiar a través de un espacio laboral. ¿Cuánto es el monto de todos estos trabajos que se están realizando? Bueno, el monto de esa obra es de 1.100.000 soles. Eso directamente es una obra que se ejecuta a través del programa Trabaja Perú. Prácticamente es una obra de administración directa. No hay contrata de por medio, no hay licitaciones de por medio. Eso se da bajo los parámetros del programa Trabaja Perú. ¿Cuál es el plazo de lo que es toda esta obra? Es un trabajo que va a durar aproximadamente cuatro meses. Y en cuatro meses ya debemos estar entregándole a la población esa nueva infraestructura. ¿Qué otras partes de lo que es también Sausal estarían visto? En lo que es el tema de lo que son pistas, veredas, ¿qué otros sectores estarían? En el proceso de la reconstrucción se ha considerado al sector 2, que es el barrio central de Sausal, y el otro, lo que es el barrio de Alto Perú. Hay tres calles principales por donde han sido afectados por el tema del huaico. Se van a mejorar esas tres calles. Gracias. 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 Gracias.